Les entrega a los Hernados la medalla como distinción por estar en este momento. Y el premio, Magazine Deportivo, abanderado Magazine 2011 como mejor árbitro de la Primera División A, y para Ramiro Siraveña, es uno de los jóvenes árbitros nacionales que tiene nuestra liga de fútbol, con una marcada capacidad técnica, ha logrado llevar adelante una excelente temporada y se queda con el abanderado Magazine en este año. Bueno, una importante distinción para un joven árbitro, merecido el aplauso para él. Son para Atenas y de su puesta punta en la liga y en el torneo argentino B, renombres importantes en lo que a la parte física se refiere. Es abanderado Magazine 2011 como mejor preparador físico de la Primera División A, Diego Mírez Bohemio, de Luzgarvis Riveros. En la edición anterior estuvo nominado como jugador y hoy, con el abanderado Magazine como preparador físico, en una brillante campaña con los grandes primeros, campeón de la temporada de la Liga Regional en la División Mayor. ¡El aplauso fuerte para él! El referente de Riveros, Diego Mírez, hoy seguramente está ahí bien. Contrega de este premio al mejor director técnico de la Primera División A de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Bien complicado, ¿no, Eriko, eh? Así es. Primero la redalla, que los acredita como terminados. En este momento, a los tres directores técnicos que tenemos aquí frente al escenario. El momento de conocer al ganador es director técnico destacado de la Primera División A de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, Eduardo Giuliano, de Esportivo Municipal. Su equipo comenzó el año muy comprometido con el promedio, con su capacidad de experiencia. Giuliano logró revertir la situación de contando 15 puntos, salvando así a la M del descenso en la Liga Regional. Hoy se lleva a la Banderado Magas y como mejor técnico del fútbol en la Primera División, Federico. Descontar 15 puntos en el fútbol tan parejo de hoy no se notaría para nada sencillo. El Municipal, con el pelo a la cabeza, lo logró y por ello hoy ha estremeado con la Banderado Magas en 2011 el técnico destacado de Primera División A. División A en 2011. Muy bien, muchas gracias a todos y cada uno de los tornados. Y es momento de conocer quién será el mejor jugador de la Primera División A que se quede con la Banderado Magas en este año 2011. El premio a Mejor Jugador de la Primera División A es para Federico Apasa, el Ugardis Riveros. Premio a un pequeño gigante entregado de la creación del fútbol del equipo que fue protagonista excluyente de la temporada, Federico. Que en 2012, en 2011 el de Ugardis, esperamos que se repita en 2012 campeón por primera vez con Darío como uno de los técnicos destacados y con Federico Apasa.